Por mi caco es un sueño, porque las manos de mi memoria ven por las noches, devuélvame Porque nunca me entiesto en enamorada Siempre lo sufre, no dice nada, mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca Porque yo nací en mi pareja, quise obligarme a olvidar Tu boca, y ahora mi boca, mira que si tú regresas No vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte A esta historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reclamarte Y si detentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Y si detentas te prometo que esta vez